El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torrecantú, encabezó en Ciudad Victoria la tradicional ceremonia del 206 aniversario de la independencia de México. Ante miles de familias que acudieron a la plaza Benito Juárez de Ciudad Victoria, el mandatario estatal dio el tradicional grito de independencia e hizo repicar la campana emulando la epopeya del cura Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 en la ciudad de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Los presentes entonaron el himno nacional y se concluyó el acto oficial con la exhibición de pirotecnia para dar paso a la música y baile. Con información e imágenes de Blanca Sumaya, corresponsal en Tamaulipas, Notimex.